La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias No sé si tenemos la imagen cerca Perfecto, ahí está Frente al Hotel Marriott, viernes 17 de mayo Plantón por nuestros derechos No negociable TPP, todos podemos perder Atención con este tema Muy bien, y ahora lo prometido Vamos con la entrevista La nota sobre La nota del presidente del MOL, a Giovanni Romero Sobre este retiro de las propuestas del movimiento LGTB Del Plan Nacional de Derechos Humanos Del MOL estamos profundamente indignados Ya que en realidad no tenemos la construcción De un Plan Nacional de Derechos Humanos Sino un plan de algunos derechos para algunos humanos Lo que tenemos en este momento Es un plan donde desde las comunidades Señalamos una veintena de puntos mínimos De hecho a no ser discriminado De hecho a la salud, de la vivienda Reconocimiento de parejas La ratificación de una serie de tratados internacionales De derechos humanos El desarrollo de campañas contra la discriminación Contra el bullying homofóbico, etc Esta veintena de puntos Ha sido censurada Se ha convertido en Absolutamente nada Y cuando hemos hablado con El director de derechos humanos Del Ministerio de Justicia hace algunos meses Lo que nos señaló es que No había absolutamente nada que hablar Respecto al Plan de Derechos Humanos Y las personas lesbianas, trans, gays y bisexuales Tenemos un Plan de Derechos Humanos Que ni siquiera incorpora Las cosas a las que ya el Perú se ha comprometido En instancias internacionales Hemos tenido en los últimos meses El proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio Con la Unión Europea Donde se exigía tanto a Perú como a Colombia Una hoja de ruta en derechos humanos El Perú respondió que esa hoja de ruta Era el Plan Nacional de Derechos Humanos Que estaba por ser aprobado Sin embargo, tenemos que el Perú Está engañando también a la Unión Europea Porque esa hoja de ruta En realidad No incluye los derechos humanos De todas las personas De todos los ciudadanos Un Plan de Derechos Humanos Con esas características No es un Plan de Derechos Humanos realmente Atenta contra el fundamento principal Intrínseco de los derechos humanos Que es garantizar la dignidad de todas las personas Muy bien, agradecemos a José Luis Cuatidoy De la Coordinadora de Derechos Humanos Por la entrevista Y realmente es algo increíble Mientras ya son 14, 15 países Que están garantizando para las poblaciones Independientemente de su orientación O preferencia sexual Un derecho como el matrimonio Matrimonio igualitario Igual derecho para todos los ciudadanos Independientemente de su orientación sexual O cualquier otra consideración Todos los seres humanos Tenemos los mismos derechos Aquí en el Perú Las propuestas del Movimiento LGTB Son retiradas Son ignoradas No, esos no son derechos humanos Eso no hay que mirarlo Ese tema es controversial Realmente que increíble El Perú está a la saga En estas materias Y como ha dicho Pedro Frank En un artículo hace unos días Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento Vamos a ver que dentro de 10 años Aquí en el Perú Se va a estar aprobando también El matrimonio igualitario Y el Perú no va a estar entre los primeros Va a estar entre los últimos países En aprobar este derecho fundamental Muy bien Vamos a un corte, ¿verdad? Para proseguir con la entrevista A Ferdi Padilla Lo ha ofrecido en este programa Conflicto socioambiental en Lima ¿Qué está pasando en Jesús María? Por favor, volvemos con eso A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que es toda la verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste el cuento La participación Conflictos socioambientales en Lima ¿Existen? Sí, claro que existen le damos la bienvenida a Ferdi Padilla, vecino de Jesús María, quien está sufriendo lo que sufren cientos de dirigentes campesinos en todo el Perú, la criminalización y la persecución de los defensores del medio ambiente. Ferdi, muchísimo gusto, muchas gracias por estar en el programa. Sí, verdaderamente estoy viniendo justamente a poner en conocimiento de la opinión pública lo que está sucediendo aquí tan cerca en la capital, en el distrito de Jesús María, lo que sucede es que el señor Enrique Ocrospoma ya desde el año pasado y bueno, anteriores años también, pero ya de una manera más directa y más agresiva ha empezado a utilizar los espacios públicos, como fue el caso del Campo de Marte el año pasado en el mes de septiembre, que lo alquiló para que se lleve a cabo ahí la feria gastronómica esta de Mistura. Se alquiló a pega por un espacio de tres meses más o menos y bueno, ahí los vecinos fuimos testigos de que se causó daño de todos modos, echaron brea en varios metros cuadrados de gras para convertirlo en estacionamientos, sacaron algunos árboles, pusieron cocinas, leña debajo de los árboles, sometiéndolos a altas temperaturas, humo permanente, más de 400 mil personas en un espacio tan reducido en un periodo de 10 días que estuvieron pisoteando la tierra, un daño terrible y todo a cambio de qué, de 450 mil soles, porque el convenio que ellos hacen con la pega en el punto de lo que tiene que ver con el alquiler, con la contraprestación, el dinero, ahí bueno, está definida la cantidad que pagaron por el Campo de Marte, que fueron 450 mil soles en tres partes, 150 mil cada una, y aparte, posterior... ¿Ustedes realizaron una protesta en este marco de mistura? Pero claro, ahí nos organizamos, salimos, ¿por qué? Porque el evento que se estaba llevando a cabo ahí en el Campo de Marte era ilegal, véase por donde se vea, ¿no? Porque se estaban violentando muchas leyes y muchas normas. Número uno, se está desconociendo, violando la ley de intangibilidad, que lo declara el Campo de Marte una zona intangible, donde no se puede llevar a cabo ningún tipo de eventos, ni nada por el estilo. Número dos, también se está violentando la ley orgánica de municipalidades, porque si bien es cierto el municipio o las municipalidades pueden hacer convenios con empresas privadas y con otras instituciones, también es cierto que los únicos que están autorizados a hacerlo son los regidores en sesión de consejo, a través de una ordenanza municipal, y en este caso no fue así, se hizo a través de una resolución de alcaldía, simplemente, ¿no? O sea, la decisión la tomó el señor y entregó el Campo de Marte. Entonces sigamos con la historia. Hay mistura, ustedes realizan una protesta. Tú, posteriormente, has sufrido un hecho de detención arbitraria. Cuéntanos esta situación. ¿Qué sucede? Que posteriormente a lo del Campo de Marte, ya también este señor Ocrospoma le pone la vista al Parque Próceres, que es conocido como Matamula, ahí en Salaverde. Y empieza a construir dentro del Parque Próceres una piscina municipal, que verdaderamente es una piscina que va a ser entregada a privado, porque ya está concesionada a 30 años. Ah, está concesionada. Está concesionada a 30 años. Ah, porque uno dice, bueno, una piscina municipal, un espacio público, también es un espacio privatizado. Claro, está concesionado, como están concesionados todos los negocios que están dentro de ese espacio público. Como las miniaturas, el esquí, el patinaje, toda esta cuestión. Lógico. Matamula es un espacio público. Empezando por ahí, ya es ilegal construir dentro de un espacio público, menos darlo en concesión. Y lo peor es que ese parque es un parque que está bajo la administración de Lima Metropolitana. Ocrospoma no tiene que hacer absolutamente nada ahí. Está bajo la administración de Lima Metropolitana. Entonces, ¿cómo ha llegado a ocurrir todo esto? Entonces, es increíble lo que ha pasado ahí. ¿Qué hizo este señor? Hace más o menos cuatro meses, entró primero a construir la piscina municipal. Pero para construir la piscina municipal, necesitaba dinero, lógicamente, un millón y medio de soles, calcularon en la piscina municipal. Yo tengo las cartas, ¿no? Donde este señor, en la Municipalidad de Jesús María, a través de los funcionarios, solicitan créditos a distintos bancos. Todos los bancos a los que solicitan créditos se los niegan, porque lo que le piden como requisito es que mínimo debe tener en ahorros la cantidad que están solicitando en línea de crédito. Le solicitan el crédito al Banco de la Nación. El Banco de la Nación les dice que les puede dar el millón y medio de soles, siempre y cuando paguen o amortizan la deuda que tienen con la SUNAT, que ya entraba en una etapa de cobranza coactiva. ¿Cuánto es la deuda que está en cobranza coactiva? 20 millones de soles. ¿Y así le cobran puntualmente? O sea, es un municipio quebrado, ¿no? Entonces, como está quebrado, directamente están echando mano a espacios públicos que no están bajo su administración. Están usurpando, están entrando, como quien dice, a la mala, a decidir y a negociar abiertamente parques, como el caso de Matamula. A ver, pero sigamos con la historia. Entonces, ustedes realizan esta protesta con algunos vecinos y me estabas comentando, tú eres detenido el 12 de abril de este año. Así fue. ¿Con qué argumentación? ¿Qué sucede? De que, bueno, primero fue lo de la piscina municipal y ya después vino lo de la estación de bomberos. Más o menos en el mes de diciembre, llaman un grupo de vecinos del INSEE y me dicen, serían las 12 y media de la noche más o menos, y me dicen, ¿sabes qué? Vengan con un grupo de gente de ahí, Jesús María, porque hay máquinas que están arrancando de cuajo árboles que datan de hace más de 50 años, que tiene Matamula. Y verdaderamente agarré mi camioneta, fui y busqué a unos muchachos que estaban en el campo de Marte y nos fuimos a esa hora, a la una de la mañana. Y había un grupo que estaban en todo sacar los árboles, pero así, de raíz, de cuajo, y se los llevaban. Árboles de más de 50 años. Ah, estaban sacando los árboles. Sacando los árboles, adentro lo tenemos todo filmado, absolutamente todo grabado. Entonces, ¿qué sucedió? Arraron, trabajaron toda la madrugada, hemos estado ahí, terminaron de trasladar todo, pampearon un área de 500 metros cuadrados, el área que ocupaban los árboles, 500 metros cuadrados, con la finalidad de qué? De hacer una estación de bomberos ahí, dentro del parque. Ahora, nadie se pone a una estación de bomberos, pero se puede hacer un espacio que no tenga árboles, ¿no es cierto? No dentro de un parque, justamente, ¿no? Y un parque que no ha sido desafectado y que no está bajo la administración de este señor, sino de Lima Metropolitana. Entonces, cuando nosotros tomamos conocimiento de esto, empezamos con las protestas, y posteriormente ya hicimos las denuncias, pues, respectivas, ¿no? A Lima Metropolitana, al Ministerio del Ambiente, y también a la Superintendencia de Bienes Nacionales, para que nos diga, verdaderamente, a nombre de quién está inscrito ese parque, ¿no? Entonces, transcurrieron aproximadamente dos meses después de las denuncias, y el 18 de marzo, las tres instituciones dieron, pues, sus resoluciones, ¿no? En el caso de Lima Metropolitana, le dice también a este señor de que, verdaderamente, se retire, que deje el parque Próceres, el Estado como lo encontró, que paralice las obras, que se retire, ¿no? La Superintendencia de Bienes Nacionales, dice de que, bueno, de que ese parque está considerado como ZRP, como una zona de recreación pública, y de que figura a nombre del Estado, y que, verdaderamente, es un ilícito lo que está cometiendo, y que paralice las obras. Bueno, todas las instituciones, y el Ministerio del Ambiente, por el estilo, mandó también a una fiscal especialista en la materia de ambiente, constató, hizo un acta, hicieron las investigaciones, y también el Ministerio del Ambiente, en la misma dirección, que es ilegal y que se retire. Nos están diciendo que la Municipalidad de Lima, la Superintendencia de Bienes Públicos, de Bienes Nacionales, y el Ministerio del Ambiente, han enviado oficios, resoluciones, resoluciones, en el sentido de que lo que está haciendo Cropoma, es ilegal, y que paralice las obras. ¿Y se han paralizado? Eso fue el 18 de marzo. A nosotros nos llegan las resoluciones, más o menos, el 24, 25 de marzo, entonces, ya teniendo las resoluciones en mis manos, voy y me puse en contacto con un amigo ahí en Canal 4, en Canal N, y le digo, mira, hay estas resoluciones, hicimos las denuncias en su momento, y gracias a Dios han dado estas resoluciones a favor del pueblo, entonces, diciendo a este señor que paraliza. Entonces, yo creo que es el momento de mostrarlas al pueblo, y decirle que, bueno, que se hizo justicia, y exigirle a Susana Villarán, a las que están detrás de estas resoluciones, de que hagan cumplir sus resoluciones, sino para que las dan. ¿Y qué pasó? Entonces, al día siguiente, el sábado, nos hicieron un helazo en vivo en Canal N, no, no ha sido sábado, ha sido miércoles 27 de marzo, un día antes del jueves santo, era ya Semana Santa, miércoles 27, nos hicieron un microondas, ya con el grupo de vecinos y todo lo demás, y hemos estado mostrando las resoluciones, y mientras estábamos ahí, con un grupo de vecinos, con mi señora, mostrando las resoluciones, ha agarrado a este señor, mandó una camioneta, con un grupo de serenos, yo tengo una florería, mi negocio es una florería, ahí en la residencia de San Felipe, mandó una camioneta, con 10 serenos aproximadamente, y policías municipales, llegaron a la florería, encontraron al muchacho que trabaja con nosotros, solos, porque nosotros estábamos en la manifestación, dando declaraciones, y bueno, pusieron de vuelta y media el negocio, a buscar algo ilícito, algo irregular, como no encontraron absolutamente nada ilícito, porque todo estaba dentro de los plazos, dentro de las fechas, y al día con todos nuestros pagos y todo lo demás, ¿qué hicieron? Hacía más o menos un par de horas, que vino una clienta, a pedir que le preparen una canasta, que es lo que normalmente nosotros preparamos ahí, trabajamos a pedido, o a través de la página también, una canasta, para ser entregada al día siguiente, el jueves santo, y trajo una botella de vino, me pone la botella de vino ahí, con su lacito de organza, entonces el muchacho le dijo, ya está bien, lo vamos a preparar, le puso el lacito de organza, y la colocó, se han agarrado de eso, han tomado una foto de la botella de vino, decorada en el arreglo, y en el acto han subido a la camioneta, han bajado, me han encintado todita a la florería, con clausura definitiva, porque he cambiado de giro, y que ya no es una florería, sino una licorería, a la fecha, estamos ya 16 o 15 de mayo, creo, ya van a transcurrir dos meses, he perdido la campaña del día de la secretaria, he perdido la campaña del día de la madre, que ha pasado ahorita, y la tienda sigue cerrada definitivamente, sigue cerrada, definitivamente, entonces esta es una forma de amedrentamiento, utilizando recursos municipales, contra una persona que está haciendo activismo, por temas medioambientales, defensa del espacio público en Jesús María, y se utiliza el serenazo, se utiliza a los recursos de la municipalidad, para bloquearle su negocio particular, muy bien, se habla de libertad de empresa, de defensa de las inversiones, y qué pasa en este caso, de ciudadanos, que se ven afectados de esta manera, simplemente por expresar su opinión, ¿verdad? Muy bien, Ferdi, tú sabes que en televisión, el tiempo es nuestro peor enemigo, yo creo que el caso, queda bastante claro, quisiera saber en todo caso, muy rápidamente, qué se puede hacer, en lo próximo, qué se está haciendo, para lograr que se cumplan estas resoluciones. Bueno, hemos hecho los descargos correspondientes, las apelaciones, simplemente estos señores, han contestado infundado, infundado, como normalmente suelen hacer, y lo han declarado infundado, y el letrero lo han dejado pegado ahí en la tienda, me ponen las 24 horas, policías, municipales, ahí, y ahí están, y tomando fotos. En referencia a las resoluciones del parque de Matamula. En cuanto a lo de Matamula, estamos yendo, permanentemente, están yendo grupos de vecinos, a entrevistarse con diferentes funcionarios de Lima Metropolitana, que les dicen de que ya, de que en las próximas semanas, los mandan a un área, los mandan a la otra área, y hasta el día de hoy, no ejecutan. Las horas siguen. Y el señor este, pueden ir ustedes en este preciso momento, y el señor este ya está vaciando techo, ya está entrando ya en la etapa de acabados, y las resoluciones están ahí, y nadie las cumple. Ni tampoco nadie las hace cumplir. Y los que salimos a protestar, terminamos en prisión, como fue mi caso, que me metieron tres días a la cárcel, y con mi negocio cerrado, que estoy con el negocio cerrado dos meses ahí, y las autoridades bien gracias, y bueno, como diciendo, esta es la forma, cómo es que se le va a tratar al que se levanta, que es Jesús María, se le mete preso, y se le cierra su negocio. Realmente un amedrentamiento inaceptable, Ferdi, vamos a pedirte que nos hagas llegar los videos, las fotos, los documentos que tienes, para seguir trabajando este tema, en los días siguientes. Hemos tenido el gusto de tener a Ferdi Padilla, activista medioambiental de Jesús María, antes de terminar el programa, dos anuncios muy rápidos, en primer lugar, el viernes 17 al mediodía, en la sede del mall, tenemos la celebración del Día Mundial contra la Homofobia, y una movilización hacia el Ministerio de Justicia, es este día viernes. Como les recordábamos, el mismo día, hay un plantón también, contra, o pidiendo límites no negociables, en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, eso es en el Marriott, frente al Marriott en Miraflores. Y finalmente, ha salido la toma, cuarto número, de la revista universitaria del Perú, un interesante análisis, sobre la ley universitaria, que podría aprobarse este mes, en la comisión respectiva. Ha sido todo por hoy, miércoles 15 de mayo, muchas gracias por su sintonía, y nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!